Quiero contarle que con respecto a la petición presentada por el presidente de Juntas del Barrio El Triunfo, decirle que esa petición llegó el pasado viernes y de forma inmediata, el día sábado, el personal de aguas de Barrancarmeja realizó visita técnica, donde pudo valorar que efectivamente ese tramo de 20 metros lineales nos va a permitir cambiarle también esa red de advesto cemento a PVC. Decirle que estamos comprometidos con la comunidad, por eso venimos haciendo obras en todo el distrito de Barrancarmeja y con eso que estamos entregando bienestar y calidad de vida para nuestros usuarios.